Bueno, por ahora el panorama es tranquilo, estamos ocupados, siempre digo lo mismo, porque no tenemos que estar preocupados, sino muy ocupados de realmente esto no se nos desborde. La cuestión fundamental que estamos haciendo es la prevención, es decir, tratamos de superar toda la cuestión que hace al descacharramiento. Ahora con estas lluvias, ustedes saben que por allí la gente colaboró, dio vueltas las latas y todas las cositas que contienen el agua, que después es la que genera la posibilidad que el arro ahí se pueda multiplicar, pero con toda esta cuestión que ha ocurrido en estos días, esto reagrava fundamentalmente las cosas. Pero nada más, lo que tenemos que estar es atentos, prevenirnos de la picadura del mosquito con los repelentes, con los espirales, eliminando todos los focos donde ellos puedan reproducirse, es decir, toda esa es la cuestión fundamental que podemos hacer. ¿Hay estimación de casos? Casos sí, tenemos en este momento alrededor de 8 o 10 casos que no son autóctonos. Los primeros casos los tuvimos a partir del 9 de enero, que fueron personas que estaban regresando de sus vacaciones, o sea que adquirieron el dengue en otros países. Hasta ahora no hay transmisión local, lo cual es un dato muy importante, porque si esas personas, los mosquitos se hubieran alimentado de esas personas, el periodo hasta que el mosquito puede transmitir es de aproximadamente entre 8 y 12 días. O sea que ahí tenemos un pilar clave que es enfatizar la prevención, y la prevención no es algo que se resuelva desde el Estado, esto quiero que quede bien claro, el Estado puede ayudar como informando, educando en una situación de emergencia con la fumigación, pero tenemos que tener claro que es responsabilidad nuestra en cada una de nuestras casas, porque la fumigación con la metodología adecuada, que va la camioneta por el medio de la calle, y el fumigador con mochila por cada vereda en paralelo o simultáneamente con la camioneta que fumiga, no alcanza esa niebla que se forma al patio de nuestra casa. O sea que en el patio de nuestra casa no tiene que haber recipientes que acumulen agua. 7 días es suficiente para que la larva haya desovado y emerge el mosquito adulto. O sea que eso es lo que hay que enfatizar. Y tenemos un problema todavía en algunas zonas de la ciudad, que es la acumulación de desechos sólidos en las esquinas. Además de actualizar la cortada de pastos, ¿no es cierto? Todos esos son sitios que sirven para que esté el mosquito. Tenemos que eliminar todos aquellos lugares donde se pueda criar el mosquito. La cortada de pastos, ¿no es cierto?